El Glutten es un monstruo que aparece en Silent Hill 3 y que bloquea la entrada del Hill top center del otro mundo. Hay una parte de un cuento en sus pies y dos partes más dispersas por todo el edificio con una clara reminiscencia a que el monstruo es el de la historia, pero sin embargo no es una amenaza para Heather. Su aspecto se asemeja al de un monstruo muy alto y recubierto de piel en descomposición y está atrapado dentro de lo que parece ser una jaula cilíndrica que rodea todo su cuerpo. La parte interior de la jaula está adornada con una gran variedad de pinchos afilados, mientras que la parte superior está cubierta de la piel del monstruo y de protuberancias que podrían actuar de manera de tentáculos. A los pies del monstruo parecen haber varios dientes puntiagudos, dando la impresión de que está suspendido dentro de su jaula. Además posee un par de bocas que convulsionan y se retuercen en su pecho y en su cabeza. Aunque en un principio se veían como sus ojos, en realidad son sus bocas, confirmado por el cuento Tu Fui Ego Eris, en el que se ve un dibujo de la criatura engullendo a un caballero. En el cuento, el Glutten se presenta como un enemigo formidable, lo que podría esperarse, dado el tamaño del monstruo y la emisión de estática de la radio, pero el Glutten no parece mostrar ningún interés en Heather. A pesar de su aparente naturaleza no violenta, es necesario eliminarlo para que Heather pueda abandonar el Hilltop Center. Después de explorar el edificio por un buen rato, Heather se encuentra todas las partes de un cuento en el cual están escritas las palabras Tu Fui Ego Eris, que cuando se leen en voz alta, hace que la criatura desaparezca. Cuando Heather regresa a la ubicación donde se encontraba el monstruo, nos llevamos la sorpresa de que éste ha desaparecido sin dejar rastro. A continuación les voy a leer el cuento. Érase una vez un monstruo que vivía a las puertas de un pueblo. Era un monstruo muy malo que daba mucho miedo. Atrapaba a la gente y la aplastaba con sus grandes dientes. A los vecinos del pueblo les asustaba el monstruo y nadie se atrevía a acercarse a las puertas. Todos se quedaban dentro del pueblo. Cuando el rey se enteró de esto, mandó llamar a sus caballeros. Los caballeros cabalgaron dispuestos a derrotar al monstruo. ¡Ja! ¡Toma! Sus espadas acuchillaron y sus lanzas arrojaron. Pero el monstruo no moría. El monstruo se echó a la boca a los caballeros, uno a uno incluidos los caballos. ¿Qué iba a hacer el rey? Se inquietó y se preocupó y caminó nervioso, pero no hallaba solución. Poco después, la sacerdotisa del pueblo acudió al castillo. Era una persona buena y amable. Y el rey le pidió que derrotase al monstruo que vigilaba las puertas. La sacerdotisa aceptó la petición del rey y se dirigió a las puertas del pueblo. Al ver al monstruo, trató de convencerlo con palabras en lugar de matarlo. ¡Cierra el pico! ¡Te voy a comer! El monstruo no escuchó una sola palabra de lo que la sacerdotisa dijo. Pero ella seguía intentando convencer al monstruo. No está bien comerse a la gente, ¿sabes? El monstruo se enfureció al oírla y la atacó, matándola de un solo golpe. El rey y sus súbditos derramaron lágrimas al morir la amable sacerdotisa. Dios se apiado de ellos y concediéndole sus deseos, curó a la sacerdotisa. La sacerdotisa abrió los ojos como había hecho cada mañana de su vida y volvió una vez más a la guarida del monstruo. ¡Estúpida! ¿Quieres morir de nuevo? No, esta vez te toca a ti. La sacerdotisa había ido a derrotar al monstruo de una vez por todas. Al ser tan amable la sacerdotisa, sintió tristeza por tener que cumplir su tarea, pero había que hacerlo. Las espadas y las lanzas no servirán. Las flechas y las balas rebotarán. ¡No puedes matarme! Dijo entre risas el monstruo. Pero la sacerdotisa no usó ni espada ni lanza, sino que entonó un único hechizo. Tú fui Ego Eris. ¿Sabes qué pasó entonces? El monstruo soltó un enorme grito y luego murió y desapareció. Y de este modo, los aldeanos pudieron utilizar una vez más sus puertas. Todos le mostraron su gratitud a la sacerdotisa y vivieron felices por siempre jamás. El nombre del glóten se atribuye a la criatura del cuento Tú fui Ego Eris, la cual engullía caballeros y aldeanos que intentaban salir del pueblo. Aunque el glóten del juego no hace ninguna acción hostil, sí le bloquea el paso a Heather para salir del edificio, muy similar a como la criatura en la historia no permitía a los aldeanos salir del pueblo. En este caso, el glóten simboliza el miedo que tiene Heather ante lo desconocido y la impotencia que siente Heather ante la situación en la que se encuentra, por el simple hecho de no saber qué está sucediendo o cómo darle una solución. El cuento habla de una sacerdotisa que se enfrenta al monstruo y que, una vez muerta, resucita por la compasión, volviendo a enfrentarse a él y derrotándolo de una vez por todas. La razón por la que el glóten no ataca a Heather podría ser porque la sacerdotisa en la historia es una forma de reencarnación, al igual que Heather es una de las reencarnaciones de Alessa Gillespie, fruto de la compasión de esta última, que vuelve a enfrentarse a los monstruos. Pero esto solo es una teoría y una suposición. Este video fue sugerido por margatroydchannel. Quiero recomendarles el canal de mi amigo Crazy Video Gamer, por el cual no existiría el canal de Heaven's Night. Él fue para mí una inspiración para que yo me decidiera por crear un canal exclusivamente sobre Silent Hill. Además de que debo agradecerle por los consejos que da en sus videos, los cuales me han ayudado mucho para ir formando mi propia colección de consolas y de videojuegos. Dejo el link de su canal en la descripción. Te mando un saludo Crazy. Y sin más nada que decir, y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill. Gracias. Gracias.